Taser y demás, ¿vale? Por si acaso hay que mantener el disturbio Oye, si yo te voy a dejar de jugar y comprar focos No tengo tiempo, tío, demasiado, que estoy tardando ya en llegar allí ¿Qué necesitáis? ¿Focos? Se está haciendo de noche, aquí no hay mucho luz Llevo yo focos, no os preocupéis Porque esto se lo confirma, Metisor, es verdad que no hay ningún NPC en el City todavía, ¿verdad? Repite, por favor, perdóname Que es correcto que todavía no hay NPC en Comisaría del City, ¿verdad? En teoría lo había solucionado PA, pero no estoy seguro, a ver si lo puedes confirmar No hay, no hay, ya lo he visto yo O sea, hay NPC pero no está la interacción ¿Todo bajo el sonido de la radio, tío? Hay un botón que pone reducir un... O sea, el botón abajo a la derecha Bad call y time Esos son para subir y bajar Gracias Cambio de frecuencia, por favor, cambio de frecuencia ¿Por qué? Ya le ha liado, ¿no? No, pues ya le ha liado Ah, vale Vale, pues... Lincoln Mantenga un momentito Muy bien Muy bien, aquí Lincoln para toda la malla Aquí Lincoln para toda la malla Atención, atención Cambiamos a frecuencia Yankee Repito Cambiamos a frecuencia Yankee Ah Coral Una Una Tengo una Un FOC Un segundo chavales que tengo que poner Yankee Prueba de radio Prueba de radio Prueba de radio Oye, pero eso hay quichado las armados Que es cierto, trabando a gente con armas Ese individuo que tiene charlado tiene armas, eh Prioritario, prioritario, prioritario Aquí Lincoln, a todas las unidades de la malla policial Desalojen el ayuntamiento Y manténganlo fuera Voy a llegar allí, voy a plantar vallas Y voy a empezar a cachear a todo el mundo Y se le va a ir apuntando todas las armas que tenga acá la u Desalojen el ayuntamiento, por favor Eh, abogados incluso, ¿no? A todo el mundo Jueces, abogados, a todos Desalojen todo el mundo Y ahora llego ya Y formamos un cordón policial Y vamos cachando a todos Nos han puesto lejos, tío Este juicio, eh Madre mía Cierra 10, aquí Lincoln Cierra 10, aquí Lincoln Necesitar que usted patrulle por Silverton Aquí 2237 para Lincoln Una pregunta ¿El juez tiene permiso para estar armado? El juez sí Pues vale El juez es el único que de momento ya ha sido pasado Y tiene armas El resto, sacarlo fuera Ya estoy llegando De dos minutos ¿Para dónde bajar el vehículo? Prueba de radio Prueba de radio afirmativa Es que departamento 18 Entra, el vehículo que está Ah, a Elk City Está aquí Lincoln Interrogando a alguien más Que me falte por Por asignar ¿Para? Gracias. 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 El único que ha entrado dentro es el juez y va a pegar malo. Eh... Mira, Adri, Adri. Ponme el coche... Pon el coche mirando para allá. Pon el coche mirando para allá. Mirando para adelante. No lo pongas entre las dos, exacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay mucha gente. Pero en un lado, en un ladito. No lo pongas aquí en medio. Sí, sí, sí. Pero pon la valla ahí. Mira, pon la valla ahí. Rony ya no está en la ciudad. Ahí Adri, perfecto. Chisquero. No, yo digo Ron. Roni, otro Ron. Un momento. Espera, ¿el otro Roni tampoco está? No. Joder. Porque los vehículos se pueden entrar y... Yo he perdido la guerra. ¿Qué ha pasado? A ver, explicármelo todo a ver si la voy a liar. Luego, luego. Ya está, ya. Yo la veo bien. Era esta, pero... A ver, tú eres el Ron que yo conoté. ¿Habéis? Eh... Cierra. Sí, no puedes, no puedes... Cierra 20. Cierra 20. Exacto. Cierra 20. Cierra 20. Sí. Dime, dime, dime. ¿Habéis investigado todo el perímetro? Yo hice antes una batida por alrededor, por todo. Mira, un coche. Un vehículo. Sí, es una puerta que da un jardín, un vehículo. ¿Pero hay amenaza o algo? Vehículo prioritario. Por eso te digo que no ponga la valla ahí. O sea, que sea una de Kitty Pong y el vehículo ese dejarlo ahí. Doni. Dime. ¿Hay amenaza o algo? Perro ladra, eh. Eh... Estoy en tele, eh. Hondo, hondo. Estoy en tele, eh. Chicos, ¿alguna gente tiene drogas de alguna redada que se ha dejado encima? Hola, tele. Ven. Estoy en tele, eh. Aviso, eh. Bueno, dale. ¿Un segundo en la tele? Claro. Un segundo solo. Chicos. Los 다음에. Los necesites. Las seis celdas. Ya me necesitas usa da una brecha casi todas comparables. La clearance hay un adecuado. Que tiene razón, ¿no? Es de la auto barata. Ya tenemos que ocupar como una persona. Co Гос Director de las cosas. Gracias. 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 Eh, la tenía el jefe. ¿Quién la tenía? Eh, jefe. ¿Qué jefe? ¿Qué jefe? ¿Qué jefe? Yo no tenía nada. ¿Quién? ¿Quién la tenía? Vale, si has dicho yo que se me hiciste antes, porque alguien da una redada o algo. Oye, ¿me estás dándome la culpa que tengo yo de droga? Es una cosa que hace muy… Bueno, joder… Hay cuatro o cinco jefes, ya no sé quién es jefe. No, eh… Bueno, claro, es verdad. A ver, vuelvo a preguntar. Aquí Lincoln, actual, a todas las unidades. ¿Hay alguien que no tenga asignación también? Creo que tengo de la documentación. A ver, señores. Pues Ondo no tiene asignación como tal, pero yo voy a estar arriba, ya lo he dicho. Entiendo que está apuntado. Ondo, tú tendrás tu equipamiento a ser, por si acaso, a mano, ¿no? Estoy equipado, sí. Nada que haya acabado, una jeringuilla antigua que pone ARK… De todas formas, creo que hay dos Marshall con arma larga y yo estoy con arma larga. Vamos andando prisa a esto, ¿no? Caballero, no puede entrar con el fósil de caza. Eh… ¿Y qué hago con él? Pues dejadlo en un coche. Pero con el fósil de caza no puede entrar. No puede entrar con nosotros y luego pregunte por él. ¿Escondé? Pues sí, lo voy a ir apuntando. ¿Estáis apuntando lo que estáis requisando? Aparte yo lo tengo con la tele, por eso no te preocupes. Eh… a ver, ¿puedes apuntarlo? Si no, ¿cuándo voy a pedirlo? Está allí. Oye, ¿váis a registrar ambulancia y coche de Guaracosta? Yo lo haría. Oye, cabrones, si contáis un chiste, decirle ranto. Oye, señor agente. Una salchista, por favor. Alguien ha salido. Buenas. Buenas. Hola. Bueno, ¿entonces qué? Señor juez. La gente es un puto Twitter que viene de ti. Dígame. Eh, vení un amigo. Eh, claro. Que empiece ya. Que el público se va. Pasa, chula, chula. Mordo, me quito mover la valla. Este puede pasar. El coche limpio y él también. Eh, tuve este despacho. Voy. Tuve este despacho. Vale, me puedo sentar un minuto. Sí. Este despacho es partida ahora. Todos los despachos de ayuntamiento. Este despacho. Este. Este. Pasa para el gobernador. Son entero, vale. Vale. Tu despacho es onda abajo. Ok. Lo pon ahí, eh. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Por ahora, hasta que no encontremos algo mejor. Yo creo que sí, que este es que es suyo. Vamos, mira bien. ¿Dónde estás tú, el este? Eh, que... Sí. Eh, ahí tiene lo del... Lo del este, el alcalde, vaya. Claro. La secretaria y... Mira, no tiene dinero el cabrón, eh. Se lo quede, eh. Perfectamente. Sí, claro. Jajaja. Pues, vale. Voy a intentar que da prisa esto, ¿vale? Ok. Mando De adelante Vamos a darle un poquito de villa a esto, ¿no? Estamos en ello Ya quedan nada más que muy poca gente ya Te cacheo yo, va a dar prisa también Tú, ¿puedes cachear también? Eh, no Caballero Vamos a cachear Vengo Ves conmigo Sí, está todo perfecto ¡Siguiente! ¡Siguiente, caballeros! Venga Vení a la puerta dos o tres personas más Para cachear rápido Ya estamos aquí Hostia, pero si soy un huevo Claro Estamos aquí Es que estamos aquí Ah, vale, que yo nos acercamos Siguiente, como dispuesto a otro Pero si lo llevo diciendo por rando Como si fuera la carniceria Venga, ahora Venga, siguiente Siguiente Vale, siguiente también Siguiente también, peca Otro, vale Pero aquí no, adentro Adentro, adentro Adentro, adentro Siguiente, siguiente Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Un segundo Siguiente 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 Vale 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 Pasa por aquí Si Si Pasa por aquí Pasa por aquí Aquí Cachear usted, caballero Vale Muchas gracias, señor Réndine Voy a proceder Vale A ver Los brazos Cachear Vale Axilas Ah, vale Ya sé por qué Ehhh Cachear el tubosador Juan Vale Es que no ha entrado en servicio De la mano De la mano Aquí Lincoln Salgo un momentito a la comisaría De aquí de El City Limpio Un segundo Último repaso Un segundo Estaba todo correcto Un segundo Un segundo Estaba todo correcto Una temporada que no vengo Siguiente Siguiente Para adentro Una semana que no vengo No me entero de las cosas Ya puseis dentro de Cabrones Se la puedo guardar en un segundo Mi radio Ni GPS Ni nada Señores Ir entrando, por favor Si Si Se la puedo guardar en un segundo De acuerdo Vamos Chutaco Vamos Chutaco Bueno Por lo pronto no me salve Pero Yo me voy Yo voy Yo voy Yo voy a ti Yo voy a ti A ver Necesito a alguien que cachee Aquí en la puerta Tengo bugueado lo de los cacheos Definitivamente Pero que no A ver compañero Pero que problema tienes con los cacheos Explícame Que no me sale ni lo que me admiten Ellos mismos Que llevan Pero como que no te admiten O sea Que me han dicho Que llevaba A ver Pero Luis Mientras voy a mí Oye Pero lo que no te salían Le habrás pasado a algún compañero Para que te cacheara No me habrás dejado a nadie Que haya entrado No, 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 claro, claro Le estoy cacheando A ver Luis, escúchame Lo que ellos te digan Que tienen Tú misa Tú Pero vamos a ver Que no salía ni el radio Ni el... Nada, nada Que no llevaba en nada Ninguno Aquí de las están chupas Jajaja Esto que es un patrio de colegio o que? Jajaja Por favor orden en la sala Jajaja A ver señores Orden en la sala O si no os haré expulsado de la sala eh Si la hay fiel en la sala Que no como si viene Eh eh Vale el acusado está aliado Ahora cuando Huevalmente le paso pa' Callase yo, callase por favor No man A pa' que alante Gracias Ahí, ¿qué tal? Aparcado ¿Dónde va usted, caballero? ¿Eso es abogado? Reki, Reki, aquí Lincoln Madre mía Tome Lincoln un momentito que voy a hacer una meada, ahora vuelvo Eh, tengo que desplicarse la otra Eh, tengo que desplicarse la otra Eh, capital puestero, coja Lincoln Eh, pues coja Lincoln ¿Y vosotros no estáis o qué? Cinco minutos, cinco minutos, que seguramente voy a meada No os vengáis arriba, joder, que me voy a dar cinco minutos No hay mucha rabia contra vosotros o algo, eh No, contra mi no O contra quien sea, no sé Esto funciona, ¿verdad? Silencio, hazla, por favor Si quieres me quedo yo de pie, me da igual, eh Actuamente nos quedamos en la entrada Que casi me habría que ver esto tan lleno Los del segundo banco de la derecha, esto no entiendo Pareces todo misa, macho ¿Qué onda? Dejado de tortería, eh Perdón, perdón Es que me resultaba peculiar Se puede tardar por eso Madre mía, contra gente tiene que ir muy A ver, cuánto homofobia Homofobia de mierda Silencio a la sala, por favor No voy a repetirlo, eh Ya te he sentado, se va por a la sala, eh Vale, vale, si me da gente A la sala es la rueda de Icar Jajaja Mira, vamos a traer formato Morte, morte, morte Morte, morte, mire Morte, mire le confirmo ningún civil más fuera cuando queda para empezar muchas gracias por la comparación por favor silencio la sala todo aquel que está haciendo cosas que no debería hacer como por ejemplo molestar al resto o hacer actos indecentes o estar hablando en lo que no siendo lo que no viene siendo susurras procederá a echar de la sala no sale la sesión contra el acusado jefe ruby gómez de la tecla del fifa el señor fiscal puede proceder si se puede acercar puede decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad llamó mi primer testigo al señor máximo prime 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 la me quito acérquese a la mesa por favor levanta la mano derecha juro decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad que puede proceder señor fiscal bien señor cuando usted estuvo de servicio ms hubo ciertos fallos de protocolo de parte del mando es verdad de que un estudiante enseñó a otro estudiante como es eso posible que grite que no se le escucha que grite que grite que grite negro con falta de respeto por favor la formación la debería la formación médica la debería dar nuestro jefe de escuadrón de la ms en todo momento en ningún momento la dio simplemente no dio una tablilla en la que te puedes tener tu guía todos los estudiantes ms hemos sido formados entre nosotros mismos o sea que ustedes no han recibido formación de nadie se han ido aprendiendo entre ustedes se han ido formando entre ustedes si de acuerdo tiene algo más que decir en un principio toda la formación como he insistido toda la formación ha sido recibida entre unos y otros de de compañeros ms y luego ya este señor en los momentos que cuando se le procedía en interrupciones o cualquier de esto tenía muy mal respeto hacia los compañeros en vez de solicitar el respeto que debería de solicitar ¿Dónde están las pruebas? nada más que añadir señoría con el testigo Maximus Prime ok proceda a llamar a otro testigo ah, no, no, está, la, no, vale, eh, señor Maximus, puede retirarse eh, llamo a mi siguiente testigo, al señor Maximus Plamels levanto la mano derecha os juro decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad lo juro perfecto bueno señor Maximus Plamels ¿es verdad que el jefe de la MS aquí presente le entregó a usted cerillas para provocar incendios? de hecho, aquí las traigo madre mía de acuerdo eh, si me permite señor juez le voy a acercar y le voy a pasar una prueba que tengo en este señor que me la, que me la trajo proceda oye, ¿quereguien coja eso? eh, cógelo señor agente eran pa'l tabaco, hombre ah, ahí tiene el señor juez tengo unos momentos, por favor alguien ha perdido la conexión la verdad no es que se me pese ¿Puedo proceder? ¿Puedo proceder? Vale No tengo nada más que añadir con el señor Maximus Planel Llamo al siguiente testigo Vale, llamo al siguiente testigo al comandante de los guardacostas, al señor Adrián Aguilera Levante la mano derecha, ¿Puedo decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad? Sí Puedo proceder Vale Señor Adrián Nos podría debatar frente a toda la sala ¿Qué es lo que ocurrió un día en el puerto de Stonekrieg cuando tenían montado un control, por favor? Vino, bueno, vinieron tanto policías como civiles normales Como son todos los que hay en esta sala o casi todos Y hicimos el registro de los vehículos para pasar dentro del puerto Y también a las personas que fueron cacheadas Y cuando tocó al jefe del FIFR Te mostró una clara negativa de que no iba a ser cachado por el rango que tenía dentro del FIFR Un marinero recluta vino a hablar conmigo Para que me lo dijese a mí Y yo le ordené al marinero recluta que le cacheara y le registrara el vehículo En ese momento Quiero recordar que el jefe iba con el vehículo de intervención rápida Y más tarde me llegó un mensaje Que por qué tenía que ser cacheado por un marinero recluta Y siendo él quien era Y por qué tenía que ser cacheado por el rango que tenía Es sólo eso Eh... es sólo eso Eh... jueves no da más que me iré con el señor testigo Adrián Aguilar Perfecto Hay un coche de testigo que... Eh... sí, tengo una cosa Eh... adelante Eso lo dirá el jueves, ¿no? Llama... bueno, jueves, usted lo permite que se llama a la conferencia acerca Llamele para que proceda Vuelva a llamar a testificar al señor Maximus Prime Eh... adelante, proceda a decir lo que quería decir Quiero... quiero añadir también que tengo un papel con las firmas de mis compañeros Eh... en privado de sus nombres Para que no sea manchado su largo trabajo en la MS En los cuales me confirman lo mismo que yo acabo de decir Que han tenido que hacer ellos mismos la formación entre compañeros estudiantes Que no son ni técnicos con alto rango y tienen falta de experiencia en el ámbito de la medicina El cual podían haber cogido y haber hecho cualquier nivel de inteligencia médica ante cualquier de los aquí presentes A la hora de hacerle cualquier tratamiento Eh... tengo más de 5 firmas de compañeros en los que están actualmente siempre de servicio Eh... si puede... Le entrego yo el papel con las firmas Y se mantendrá siempre en oculto Eh... adelante Aquí se la entrego señor Aquí se la entrego señor Vale Vale Ajá Vale Eh... Puede volver eh... A su... A su ciento Muchas gracias ¿Puedo seguir señor juez? Adelante, prosigo Vale, a continuación llamaría al... Director de los Mars al Nicolai Blazkowicz Pero por temas personales no se puede... No ha podido presentarse hoy Entonces ya hago a mi siguiente testigo al agente... Chasquero Levanta la mano derecha Juro decir la verdad Nada más que la verdad Y solamente la verdad Lo juro Vale, puede... Puede proceder señor fiscal Eh... señor... Señor agente ¿Puede relatarnos lo que pasó un día junto a los guardacostas? De que... Tuvieron heridos y cuando llegó el MS no tenía ninguna formación? Eh... En varias ocasiones no solo en esa Eh... nos llegan recién llegados de... Entrar en el cuerpo del MS Que ni siquiera sabían tratar una simple venda Y siempre nos decían el misma... Su misma historia Acabo de llegar, me han pasado un papel Y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y no sería la primera vez que un agente policía Incluso un civil Que en su momento fue MS Y lo tuvo que dejar por lo que sea Que les ha explicado cómo iban las cosas Desde enroscar una manguera a la boca de incendios Hasta cómo aplicar una venda Incluso cómo tratar ciertas heridas Ha habido ocasiones en que ha muerto gente A la pobre gente O sea, simplemente porque no sabían Ni cómo inyectarle una bolsa de sangre O no se sabían los protocolos Puedo demostrarlo Con varias, digamos Pruebas que tenemos de... De los coches y las cámaras de los chalecos Que se han encantado de darlas ¿También puede relatar cómo usted, siendo un sheriff Tuvo que enseñar a un bombero recién entrado el protocolo, por favor? Eh... Eh... Hace ya varias semanas Eh... Me atreví a decir más de un mes Dos bomberos novatos Incendios Y nos dijeron lo mismo Tenemos un papel Pero no sabemos cómo seguirlo Hasta que llegó uno de sus compañeros con más alto rango De acuerdo Pues nada más que añadir con el testigo ochero, señor Joder Eh... Perfecto Eh... Algo más que añadir Claro Me gustaría llamar a otro... Otro testigo que acaba recientemente de entrar de MS Que es el señor José Azulejo Bye Inventario Ahora el inventario Ahora el 4 Ahora el 4 Ahora el 4 La E Hola Levante la mano derecha Puede decir la verdad Nada más que la verdad y solamente la verdad Sí Puede proceder, señor fiscal Eh... Señora Azulejo ¿Nos puede decir qué notas sacó usted en el examen al intentar entrar a la MS? Un 3 4 con 5 Bien Nos puede... Nos... Podría saber por qué el MS, aun habiendo suspendido el examen, le ha introducido al servicio? Ni idea Calculo los puntos y... Ya está Vale Nada que más genere, señor juez Eh... Perfecto Eh... Procede a sentarse si una Azulejo Buen testigo, eh Por... Por... Por parte de la filialescaría nada más que añadir por ahora Perfecto Eh... Pruebe proceder, señor... Rubi Gómez Eh... Yo... Adelante Eh... Vale, dígame... Vaya... Que bueno, de abogado, mejor dicho Para eso le pago Vale Eh... Quisiera empezar con... El señor, eh... El testigo, eh... Maximus Prime, con su alegato Eh... Ha comentado el señor Maximus Prime que, eh... 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 Señor Maximus Prime, por favor Hacer que sea donde está el... El... Fiscal, más o menos Más o menos, eh Vale, puede proceder Vale, eh... Ha comentado que, eh... Los... EMS estaban mal preparados, ¿cierto? ¿Podría confirmar esto? Sí, sí, sí Vale Eh... Lo que... He de comentar Es que, eh... El fallo, en cualquier caso No sería nuestro Sino de nuestros antiguos instructores Aunque no quiero ir a eso ¿Por qué? Yo entré en el cuerpo de Menses Junto a Rubio Eh... Y cuando entramos nosotros Nos hicieron un examen Y tal Sí, eso es cierto Pero en cuanto a... Eh... Curar a personas Lo que nos dieron Lo que nos dieron Fue lo mismo Nos dijeron Todo está en el trelo Y está bien Entonces, en cualquier caso El fallo Es esa instrucción Porque nosotros Las instrucciones que teníamos Era esa Así se enseña a la gente Nosotros no teníamos experiencia anterior Lo que quiero decir Es que ¿Cómo va Rubio? A hacer una cosa Que no nos han enseñado Que hiciésemos Entonces El fallo No viene de Rubio El fallo viene de ahí Eh... Juez, protesto Protesto Eh... Denegado Lo puede proseguir Por favor Abogado Vale De igual forma Estábamos... Ha comentado Que hay estudiantes Enseñando a estudiantes También es cierto Y es muy bien sabido Que estamos cortos defectivos Y que Rubio está intentando Hacer todo lo posible Por revivir el cuerpo de MS Entonces, como estamos cortos defectivos Obviamente No vamos a tener Cinco técnicos Que puedan enseñar A todos los estudiantes Por eso Estudiantes Con más experiencia laboral Estaban enseñando A otros estudiantes No sé si me explico Si, si Me entiendo perfectamente Vale Después Eh... El papel con firmas Eh... Ha comentado El señor Maximus Prime De nuevo Que tiene un papel con firmas De varios compañeros de trabajo Que no quieren que... Que quieren echar a Rubio Y lo que yo... Y lo que yo digo Es... El señor Maximus Prime Ya no está siquiera en servicio Es como si yo Un civil cualquiera Un... No me cae bien El señor... Eh... Jefe de policía Y vuelvo un día a la policía Y digo Oigan Estoy recopiendo firmas Oigan Para echar al jefe de policía ¿Qué he hecho yo? Eh... Señor jueves protesto Eh... Aceptado Vale Tengo entendido por el señor aquí presente Testigo Maximus Prime De que en ningún momento Ha recibido una carta de despido De parte del mando de la MS Con lo que a día de hoy Sigue siendo MS Por no haber recibido esa carta de despido Eh... Sí que la recibió pero la quemó Señor... Tú calla Juan No es para decírselo al señor que mire ese... La aplicación Por favor Eh... Que te ha enviado un FAS el gobernador No, no, pero que... El gobernador ha enviado a su asistente Tú tranquilo, tú cállate Ah, vale Señor juicio... Digo, señor jueves Usted no entiende con el juicio Que eso ya... Señor juicio Señor juicio, ¿sabes? El gobernador está viniendo, por cierto Sí, pero el gobernador... El gobernador se ha enterado de hecho Y ya que ha flipado Está no bien Vale, en cualquier caso Eh... También he de decir que el señor Maximus Prime Tiene una larga lista... Una larga lista de antecedentes Que... Eh... Si puede... Citar a mi... Clientes En los ante... Los antecedentes del señor Maximus Prime Puede citar... No, Maximus Prime no Ah, vale, vale Perdón, me he confundido con el nombre Eh... Perdone, perdone Eh... Perdóneme que interrumpa Un momentito Eh... ¿Me podría confirmar si es así Que no se le llegó una carta de despido? Eh... Yo... Negativo Ya que... Eh... Lo voy a decir bien claro Eh... Éramos... Eh... Más o menos de media Le puedo enseñar los fichajes Éramos dos personas que fichábamos Yo estaba durante unas seis horas Y... Mi compañero Eugenio, aquí detrás Eh... Vino sobre las nueve y diez Yo me voy a las once Eh... Y... Eh... El próximo Maximus Prime, aquí presente Me comentó Que por él no habría problema Entrar en la MS Y yo Buena persona Que... Que soy, parece ser Eh... Decidí pues Yo no me voy a cortar Le enchufé Porque éramos tres personas Con él incluido Y... Dos personas para cuarenta personas Eh... De la ciudad Me da a mí la experiencia Que no damos ni... Ni para llegar a North Lake Ni nada En un indicativo Por tanto Eh... Mi humilde opinión Esto que opinen ustedes Que son los juristas Si yo le enchufe a una persona Yo le puedo desenchufar Pues quitar el cable Y ya Oh... Eh... Eh... Señor... Señor juez, protesto Esta persona no tiene ningún tipo de contrato Empezó como voluntario Y le ascendí a la estudiante Porque estaba como voluntario Cobrando Puede decir una cosa Puede proceder, señor Vale Eh... No, es que... De acuerdo a lo que tengo entendido Que te tengo dicho de los juicios Tú cállate, en serio Cállate Él lo único que sería ser un voluntario Sin cobrar ningún sueldo Sin cobrar ningún sueldo Simplemente hacerlo por... Por la buena fe Y por la buena causa Pero aquí, por lo que tengo entendido El mando de la ONG Quería hacer cobrar al señor Maximus Prime O sea, darle un... Calvario Un... Un sueldo Entonces... Si una persona está cobrando Como le dice él Entonces estaría cobrando el negro Porque supuestamente estaría sin contrato, ¿no? Y él simplemente quería ser un voluntario Nada más que lo haría Eh... Señor Rubi Gómez Usted no puede protestar Tendría que ser los abogados Abogado Abogado, ya sabes Eh... Pretexto Eh... ¿Puedo hablar, señoría? Y mi cliente quiere hablar Eh... Le comento Yo a principio no le quería... Por mí estaba encantado de tener voluntarios De hecho... Le comenté a bastantes compañeros del departamento del sheriff Altos rangos Y de mis compañeros Que tenía pensado hacer una red de voluntarios Eh... Y me dije... De hecho... No sé si justicia también tenía constancia Eh... Pero me aconsejaron que no Que ya en experiencia en otras ciudades Se dice que no Yo no lo sé Por eso quería hacerlo Eh... Esta persona No sé si ya saben ustedes Pero nosotros cobramos cada 20 minutos Como la mayoría de funcionarios públicos Eh... Al entrar en servicio Está cobrando No es voluntario, por tanto Es decir... Eh... Él cuando entró de servicio el primer día Entró como feifer No como voluntario Tenía vestimiento de voluntario Pero cobraba Entonces... Está ahí mi paradoja ¿Es voluntario cobrando? ¿Un voluntario cobra o no? Yo creo que no Porque es voluntario Señoría... Eh... No tengo nada más que decir, señoría ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo? ¿A qué estamos jugando? ¿A Massimo Prime? No, ¿a qué no? Juan por Dios Eh... Por favor Juan, deja que siga el coño Me gustaría proceder Eh... Pero... Eh... Te lo tengo dicho Escuchate el micro, tío Mike off Mike on El abogado del señor Rubi Gracias, señor juez Vale, en cuanto al alegato del señor Maximus Planells Eh... Sobre lo de las cerillas Vale Eh... Según me ha contado mi cliente Eh... Este juego Era un juego controlado Eh... Era un simulacro Lo... Anteriormente se han quejado De que los MES Y de que los bomberos No tenían experiencia laboral ninguna Pues precisamente Este... Eh... Fuego que se quería crear Era para eso Para crear... Eh... Para que los bomberos Tuviesen experiencia Vale Eh... Un recinto especializado para la práctica de bomberos Ya que allí se permiten crear Juegos controlados Para que los bomberos aprendan Sí... No es lo mismo Un fuego En un recinto controlado Que en la... Que en la zona real Pero... No es el... No es lo apropiado Llegar a un civil Decirle Tome cerillas Hazme un fuego Que voy a enseñar a mis bomberos Cómo hacerlo Cuando tienes un recinto especializado para ello Nada más que no dir ¿Algo que agregar, señor abogado? Que... Que... El propio fiscal lo ha dicho No es lo mismo Eh... Crear un fuego de sobreaviso De... Venga, ya sabemos Ya saben todos los bomberos Que va a haber un fuego Porque estamos en tal A que haya un... A que sea algo pactado Entre el propio jefe del EMS Y otra persona Repito que se sabía Dónde iba a ser el fuego Dónde se iba a realizar Y en cuanto se llegó Se apagó Y no hubo más problemas Eh... Eh... Quisiera también decir algo Sobre el alegato del señor Maximus Prime Y es que no han aportado Ninguna prueba de ello Eh... Sobre... Eh... ¿Cuál alegato? De... No de Planels Sino de Maximus Prime El señor Maximus Prime No ha aportado ninguna prueba De lo que ha dicho Solo le ha entregado una ficha Con cinco firmas Eh... ¿Puede continuar? Sí, 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 sí Claro Vale Y el... Por último El señor Adrián Eh... Cuando ha hablado Sobre el tema del control policial Creo que es... Creo que esto es una tontería Eh... Es decir El señor... Mi cliente Tan solo se ha quejado De que le hagan Un... Un... Un caché De que... He pisado... He pisado... He pisado algo Me he hecho daño Estamos intentando imputarle a alguien que se haya quejado Estamos intentando coartar la libertad de expresión No sé si me están entendiendo Yo no puedo decir ahora Me parece mal esta actuación O esta otra actuación Pues sin que... Es de tener miedo de ir por la calle Y decir algo Y que mañana me puedan imputar Por eso que he dicho Me parece... Simplemente... Eh... Una falta enorme Me he dejado cavar al abogado Y puedo proseguir usted Eh... Entonces... Es que esto me parece increíble Me parece que se han... Cogido... Un número de pruebas... Más ciertas o menos Y lo que se quiere es inculpar a... A mi señor cliente... De cosas... Que vale... Una sí... Pero otras son tonterías... Y eso es así... Son tonterías... Yo no puedo dar mi opinión sobre algo acaso... He terminado... ¿Puedo... Señor Yahweh? Procede... Eh... Me gustaría... Decir dos cosas... La primera... No es tontería... El que se realice un control de guapacuestas... En un puerto... Que suele estar muy... No me sale la palabra... Concurrido... Concurrido... Exacto... Es normal que se haga... Puede haber muchas cosas... Puede haber tráfico de drogas... Tráfico de armas... Puede haber lo que sea en ese puerto... Es el puerto más concurrido de toda la isla... Y lo segundo... El negarse a pasar por un control... No... Creo que no se considera libertad de expresión... Nada más que añadir... Claro... Claro... ¿Puedo... Puedo... ¿Puedo decir algo, señor? Sí... Proceda... No sé si usted... No sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir... Eh... Yo cuando he trabajado de MS... Yo mismo... Se me han quejado... Me han tratado mal... Y yo he tenido que callarme la boca... Y tratar a esa persona... Porque tengo el deber de tratar a esa persona... Si yo... Me quejo... De que... Un policía... Eh... Un policía... O un MS... O... El funcionario que sea... No me ha gustado su actuación... Porque... El policía... El MS... O el funcionario... Tiene que llevarme a juicio... Para quejarse de que yo... Para quejarse de que yo me he quejado... Eh... Es que esto ya... Es una... Es que parece una dictadura... Podemos estar enjuiciando... Que... Haya... Dado cerillas... Eh... Puede... Que los MS no estuviesen preparados... Pero me parece increíble que se enjuicie... Por dar una opinión... Que al fin y al cabo es una opinión... Eh... Señor juez vuelve a protestar... Eh... Conseguido... Vale... Supuestamente el abogado está diciendo... Que es una tontería... Quejarse por caer el control en el puerto... Pero es que no hubo ninguna queja... Simplemente... Se negaba a pasar el control... El quería pasar al puerto... Atravesando el control... Sin que nadie le hiciera el cachero... Sin que nadie le registrara... Esa es la cuestión... No es... Una opinión... Es una negación total y absoluta... A pasar un control policial... Bueno... En este caso... Un control de guardacostas... Eh... Perdón... Eh... ¿Quién ha sido el que ha dicho el protesto? Yo... Eh... Bueno... Bueno... El testimonio que ha dado... Es... Es otro... Con el que está diciendo ahora... Que se aclare... Por favor... Bien... Eh... Podría... Diez nueve, por favor... No, porque no puede ser... Es que en un momento digan... Es que se ha quejado... De que no quería... Y de que era una persona... De menor rango... Y otra cosa es decir... Ahora... De que se le estaba saltando... Está manipulando... El testimonio... A su... Vale... Señor... Rectifico... El mando... Se quejó... En el control... De que... Un rango bajo... Es decir... Ya de discriminación de rango... De que un novato... De los guardacostas... Le cacheara a él... No se negaba... Pero... Se quejaba... De la discriminación de rango... Entonces... Entonces... Por que ha dicho... De que se lo estaba saltando... Si se lo estaba quejando... Por favor... Turno de palabra... Lo está inventando todo... Pero completamente... Nada... Nada... No debería valorarse ese testimonio... Cállate... Eh... Puede proceder... El... El abogado que le tiene detrás... No... Era... Más que nada eso... Para que sepa... De que está manipulando completamente... Los testimonios... A su antojo... Para cuadrar lo mejor posible... Y que... Hacer quedar mal... A nuestro cliente... Eh... Silencio en radio... Estamos en un juicio... Eh... Quisiera proceder yo también... Señor... Eh... Levantense... Levanten la mano... Por favor... Vale... Pro... Proceda... Eh... Que... Es que... Entonces... Volvemos a lo mismo... El señor Rubi... Está dando... Una opinión... Simplemente... Que... Es que... Me parece mal... Que... Tal me caché... Pues a mí me parece mal... Que tal... Que no sé quién me caché... Porque me cae mal... Prefiero que me caché... Otra persona... Es lo mismo... Volvemos a... Una opinión... Una opinión... Una queja... Eh... No que él... Se negase... Mientras no se negase... No... No veo yo... Que haya delito... Además... Eh... Creo que mi señor cliente... Quiere decir unas palabras... Eh... Creo que mi señor cliente... Quiere decir palabras... Proceda... De momento no... Vale, vale... Bueno... Lo único que le quiero decir... Sí... Esto lo sé yo muy bien... Y... Si quiere... Usted... Señoría... Puede llamarles a... A testificar... Si están aquí... Presentes... Eh... Obligarles... Vamos... El señor Marcos Alonso... Es jefe mío... Que me... El que me puso a mí de jefe... Eh... Estaba en ese control... Eh... Estaba a la entrada... Y si no mal recuerdo... No sé si es oficial... Perdón de mi ignorancia... Eh... El señor Aquiles... Me... Me dijo que me pusiera al lado de un coche... Que creo que era la intención... Del señor Aquiles y del señor Marcos... Posteriormente... Cuando se... Ocurrió... Eh... Se despejó el flujo de... De tráfico... Que había bastante... Me dijo pasar... En una segunda barrera... Yo... Intentaba pasar... Creyendo... Pues claro... Me ha dado paso... Un compañero del departamento de guardacostas... Yo... Pues intenté paso... No me voy a quedar esperando... A que me den otra segunda... Otro... Otro visto... Y... Exactamente... Ese recluta... Eh... No me quejé que se me parase... Sino el trato... Textualmente cito... Tú... MS... Tú... Pero vamos... Tú... Punto... Párate aquí... MS... Me voy a parar... No me voy a quedar... No le voy a atropellar... Al compañero... Me paré... Porque si no... No le podía escuchar... Y me dice... Le han registrado... Y ahí... Fue este... El compañero... Marinero recluta... Fue hacia... Señora Adriana Aguilera... Aquí presente... Y le dijo... Si me debían... Eh... Me debían registrar... Y dijo que sí... Bueno... Yo flipando... Porque me habían dicho al principio... Que no... Y ahora de repente que sí... Entonces yo... Me noté como que estaba haciendo algo malo... Eh... En fin... Eh... Entonces... Yo ahí me indigné... Y lo dije muy bien... A la persona esta... Pondré la queja... Quien deba ponérsela... Porque no se la voy a poner a un recluta... Se la haré en la oficina... Tranquilamente... No hay... En mitad de un control... Que están mis compañeros... Trabajando... Haciendo su trabajo... En un modo que yo quiero... Que me dejen trabajar... Yo dejo trabajar al resto de compañeros... Eh... Y bueno... No sé que debía esperar en el maletero... Pero bueno... Encontro un maletín médico... Eh... Ya he acabado señoría... Muchas gracias... Eh... Que... Que querías... Comenta... El señor fiscal... Se ha levantado antes la mano... Que... Seguimos en el mismo tema... Discriminación de rangos... Eh... Protesto... Pero... Protesto... Pero... Pero... Que se quejaba de que... Pero bueno... Pero vamos... Claro... Es lo que me quería quejar antes... Pero ahora el señor Rubi ya le deja clave... Entonces... Nada... Eh... Protesto... ¿Puedo hacer una aclaración de eso? Proceda... Eh... Yo no he discriminado... A ningún compañero... Puesto que guardacostas... Policía... IMS... Somos compañeros... Seamos de diferentes departamentos... Somos de lo mismo... Servicios de emergencias... Tenemos la sangre azul... Unos más rojos que otras... Yo no he discriminado a nadie... Por su rango... Y si es así... Que se me demuestra el vídeo... Porque... En la vida... De hecho... A los compañeros de menos rango... Si tienen alguna duda... Que yo podría aclararse... Se lo aclaré... Encantadamente... Así que... Por favor... Dejen de usar falacias... Gracias... Algún punto más... Por parte de... De... De fiscalía... O de los abogados... O de los abogados... Del señor Rubi Gómez... Que quieran aclarar... Pues a mí me gustaría... Hacerle una pregunta... Al señor Gómez... A mi cliente... Que se levante... Y proceda a venir... Espera... Que me he quedado... Pillado en esta silla... Levante la mano derecha... Por favor... Juro decir la verdad... Nada más que la verdad... Y solamente la verdad... Y lo juro... Puede proceder... Señor... Rojas... A ver... Señor Gómez... Usted me dijo... Cuando estuvimos... Para repasar... Sobre el juicio... Usted me comentó... De que... El... El control de los guardacostas... Era... ¿Cuál es la palabra que subió? El abogado... Cisneros... Vale... Y... ¿Por qué? Eh... Si... El equipo de guardacostas... La dirección... Dijo... Que... Eh... Se regalaban coches... Eh... Para que la gente fuera... Protesto... Eso lo dije yo... No, no... Y también... El compañero de... Espera un momentillo... Coño... ¿Verdad? ¿Lo dije yo? Lo dije yo... Que iba con él... En el coche de patrulla... Señoría... Perdón de que... Venga... Tema fuera de mente... Eh... ¿Por dónde iba? Sí... O ya le ha hecho usted... Señor Tiso... Que lo dijo... No sé si lo dijo... Modo oficial... Fuera de mente... Modo divino... Pero... Yo sé muy bien... Que la propia... De hecho está grabado... La propia jefatura de... Lo siguió... La propia jefatura de guardacostas... Señor Aguilera... El único... El señor... El resto no... Dijo... Me ha tocado... Ahí... Me... Me... Me hizo mucha gracia... Me ha... Me ha tocado... Que dijo un... Un chirole... Creo o algo así... No sé si saben... Pero eso... Es atraer a personas a un control... Policial... Eh... Juez... Protesto... Eh... Con lo que está alegando esta persona... Eso puede ser perfectamente... Una táctica del Sedis o del guardacostas... Para atraer a gente... Para realizar registros... Perfectamente es legal... Sí... No bueno... No tendría que haber ningún problema con ello... Tirar una puerta sin... Sin prueba judicial... Bueno... Podría serlo... Pero no estoy hablando de eso... Estoy hablando de que se está... Eh... Malintencionando las acciones de civiles... Para que vayan hacia allí... Mintiéndoles... Al final te detiré Gati... Que... No... Eh... Eso... Según me ha comentado mi abogado... Eh... Hágame caso que sabe de ello... Eso es ilícito... Y usted debería saberlo... Eh... Protesto... Que es supuestamente abogado que sabe de ello... ¿Alguno de sus dos abogados aquí presentes? Sí... Sí... De acuerdo... Pues diga su nombre... No digo un abogado... Cisneros... Lo voy a decir... Lo he dicho dos veces... Perdóneme señoría... Pero he dicho... Cisneros... Eh... Fiscal... Eh... Sí... Me gustaría llamar a otro testigo... Eh... Adelante... Puede proceder... Bien... Eh... Dado que antes hace un rato me ha alegado que supuestamente enseñan como les enseñaron a ellos... Si... Llamo a testificar al ex mando de la MS al señor Maximus Planells... No... Eh... Procedo otra vez... Eh... Protesto... Eh... Adelante... Construido... Eh... Considero que éste no debería ser, ni debería ser, eh, técnico. Éste tiene nombre. Concedido. Entonces, por favor, pueda devolver a su usiento. Pues nada más que decir hasta la declaración de la sentencia. Eh, no sé, eh, la defensa sí tiene algo que decir. La de aprovechemos. Eh, queremos llamar a el testigo, eh, Eugenio Bello. Hermoso. Eso, hermoso. Eugenio Bello. Eugenio Bello, este momento no proceda. Eugenio, hermoso. Vale, vale. Aquí. Levanta la mano derecha. ¿Puedes decir la verdad? Nada más que la verdad y solamente la verdad. Sí, lo juro. Proceda, del señor abogado. Pues... No, pues es tú. El señor abogado. Ajá. ¿Me procede? Eh... ¿Puede contarnos lo que ya hablamos? Sí, pues es que Maximus Prime ya desde un inicio venía con la intención de echar a todos de la MS, sobre todo a Ruby y quedarse el Armando. Aparte ya de que ya se ha visto todo y ha intentado conseguir firmas y todo, que las tiene, obvio que las tiene. También a mí y al señor legend, delante nuestra y de unos compañeros más, dijo eso, que quería echar tanto a Ruby como a varios de la MS. Vale, eh... Ya está. Me gustaría realizar unas preguntas al testigo, señor juez. ¿Puede proceder fiscal? Vale, ante todo, primero, ¿tiene usted pruebas al respecto de lo que acaba de decir? Para poder verificar las... para que las pueda verificar el juez, por lo menos. Tengo vídeos, pero... para encontrarlo hay que buscar un rato. Vale, y otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted, señor Eugenio, sin despertarse? Eh... pues unos... tres días. O cuatro días. Aguardo. Nada más, Gany, su señoría. Perfecto. Eh... Abogada, ¿algo más que... quiera preguntar? Eh... nada más, gracias. Eh... señor Eugenio, ¿puede proceder a sentarse? Y ahora quisiera llamar al señor legend Targaryen. Último testigo, por favor. Sí, sí, ya es el último. Por favor, por favor, que hay un viaje largo. Que... que me estoy poniendo nervioso. Que viene el gobernador y está llegando. Más de la mano derecha. Puedo decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Puedo proceder, señor abogado. Eh... Puede, como ha hecho el compañero Eugenio, contar lo que... hablamos... Lo que pasó, ¿no? ¿Tu versión te lo has hecho? Sí, por favor. Sí, pues básicamente lo que había dicho mi compañero. Estábamos un día de servicio, eh... al lado del hospital de Timber. Y básicamente nuestro compañero Maximus propuso la idea de... aliarnos a él para echar a Ruby del cuerpo. También nos ofrecía cosas como hacer menos de rango o... o también, pues, prometernos otro tipo de cosas. Como instruir a otros novatos o enseñar la ciudad a personas nuevas en el cuerpo y demás. Ya he acabado. Eh... fiscal, ¿algo que comentar? Eh... Nada que añadir con ese testigo, señor. Abogado, ¿algo más que comentarlo? Eh... tan solo con estos dos, eh... testigos, quiero recalcar lo que he afirmado antes. Que lo único que sé que el señor Maximus Prime es echar a Ruby del mando y entrar él. Además de que el señor Maximus... Eh... Un momento, es que me conmigo con los apellidos. ¿Planel? ¿El señor Planel? ¿Planel, Planel? Eh... Además, además tiene... Concedido. Concedido. Vale. No, aquí no se viene a juzgar al testigo Maximus Planel. Se viene a... a... al señor Ruby. Eh... ¿Puedo continuar, señor juez? Eh... Eh... La acu... La acusación que está haciendo es el testigo y... Lo que... Lo que ha comentado el señor fiscal es cierto. No venimos aquí a acusar al señor Planel. No, pero... No quiero acusar. Solo quiero recalcar que, eh... Además, eh... Tiene una amenaza de muerte contra mi cliente. Y lo que quiero decir es que, como... Se puede tener dentro el alegato de alguien... Que ha amenazado... Tiene intereses... Eh... Protesto otra vez, señor juez. Protesto otra vez, señor juez. ¿Cómo es posible que si esa persona está amenazada por el señor Maximus Planel... Le pida al señor Maximus Planel que cree fuegos? Si está amenazada. ¿No debería tener miedo de esa persona? ¿No debería... Pedir ayuda o... O protección sobre esa persona? Si supuestamente... Está amenazado de muerte. Cegado. Nada más, señoría, señoría. Resolución, resolución. Eh... Me van a dar cinco minutos, eh... Para dar la resolución. No, no, no. No, no, no. Después, ahora, después. Después, después, después. Perdón, perdón. Tengo que decir una cosa, señor juez. Un momento. Denme dos minutos, por favor. Dos minutos. Ah, que se está amenando. Hábleme por el móvil, por favor. Voy. Te espero. Te espero. A dónde no le he cerrado ayeres. Jajaja. Quién eres? Yo acabo de llegar y me lo he perdido todo, pero protesto, esto es todo un complot. Silencio en la sala, he dicho. Por que tiene que ser de la sala, caballero. Silencio en la sala, por favor. Ah, pensé que decías que abandone. Sí, sí. No, 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 déjale que se siente pero manténgase en silencio, por favor. El juicio terminado, estamos esperando la sentencia del señor juez Shogu. Ay, Dios mío, qué galvario. Eso digo yo, qué galvario, de verdad. Gracias por su paciencia. Nada, nada. Vamos a mirar encima, eh. Fijal, podría proceder con lo que estaba diciendo, si estaba diciendo algo. Eh, sí. Procedo otra vez a llamar otra vez al testigo comandante de los guardacostas. Macho, que se le da el testigo, ¿vale? Ya está, ya está. No se puede... Ya está. Vale, vale. Que viene el gobernador, que tengo ya dos ventajas en el avión y se me está mareando. Comentante todos aquí, que las puntas del control, que son los que están delante de todos, o sea, los que primero ven llegar, al llegar a un control son los primeros que os dicen algo, son los que os tienen, regulan el tráfico, vamos. Los que os dicen, si tenéis que pararos o tirar hacia delante, hasta la mitad del control donde se hacen los registros y cacheos. Nada más que añadir, señor juez. Gracias. Desde la Fiscalía nada más que añadir, ya puede, cuando proceda a dictar sentencia. Señores... Pablo Cisneros y Alberto Rojas, aún más que añadir. Eh... la defensa ha terminado. Ay, joder, que estaba fuera de boca. ¿Puedo comentar una cosa, la última? ¿Señoría? Espero que sea una punta leve. Sí, sí. Eh, le quería comentar que no, no era ni una punta, señora que le era. Eh, de hecho, textualmente se me dijo, puede usted pasar al puerto a comprar sus gafas, porque el señor Marcos sabía a lo que iba. Muchas gracias. Vale, pues... en dos minutos se procederá a decir la... la sentencia final. O sea... la conclusión. Eh... Madre mía, vaya dientes. Pues está apuntando todo, eh. Pero... pero si eso es una máquina de mecanografía, loco. Actualízate. Eh, ¿dónde...? El presidente... Hola, ¿qué tal es? Hola. Bueno, pues se procederá a dictar sentencia. Dirección de la sala. Dirección de la sala. Por favor. Eh... señor Rubi Gómez, del departamento. Eh, juez, 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 juez. Lo siento mucho por interrumpirle. Eh... Llama a un testigo sorpresa al agente Daniel Harrison. ¿Cómo agente, sargento? Agente. El apunte... El apunte será leve, ¿verdad? Ok. Muy leve. Con la vida señoría, señor Sogu. Proceda. Buenas tardes a todos. No, sí, sí, tranquilo, que sí, yo les juro todo, no se preocupe. Me presento. Soy el sargento Harrison, y además desde ayer, como ustedes saben, tenemos un nuevo gobernador en la ciudad, el señor Robin Hood. Y desde ayer soy el asistente del gobernador, ¿de acuerdo? ¿Pero quién le ha votado? Silencio, en la sala. Pero si eres el... Silencio. 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 Soy por empleado. Todas las cosas muy jodidas. No, el comandante está en contacto con nosotros. Silencio. No hay protestas que valgan. Sin perjuicio de lo que aquí ha dicho el señor juez Sogu, así como el señor fiscal, los abogados, los testigos, etcétera, que les felicito por su trabajo y por el rol que han efectuado esta noche. Me veo obligado a intervenir desde el gobierno de Fisher Island. Lo que hemos observado son varios casos con el señor Ruby, por el cual nos vemos obligados a que el gobierno de Fisher Island sea quien dicte la sentencia, con el permiso del juez Sogu, y ya lo siento, de lo que va a ocurrir esta tarde aquí. Los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión son los siguientes. Este señor ha violado una de las leyes principales de esta ciudad, que es la venta de material de la facción. Como ustedes saben, es totalmente prohibido. Ha vendido cerillas a un civil. Asimismo, hemos tenido conocimientos de que en la tarde de hoy, teniendo en cuenta de este juicio, ha ascendido a gente que lleva cuatro días en la EMS, de los que sabemos que no son amigos suyos, de cara a que estén aquí. Juan. Asimismo, ha expulsado de Trello, sin ninguna notificación y sin ningún canal, al señor Máximo Prime. Adelante. El gobernador está dormido. Ahora lo despierto. Como queda mucho. Cinco minutos. Es por eso que, teniendo en cuenta todo esto, y por decisión del gobierno, y así ha ordenado el señor gobernador que les transmita, el señor Rubi Gómez, desde este momento queda expulsado como jefe de la EMS, y así mismo es condenado a la silla eléctrica. Condenado a la silla eléctrica, además de ser deportado tres días del país por falta de rol y falta de las normas. Por un asterillo. Pues es condenado y ya la deportación. No, y los estilos también. Da igual, ambas cosas. Asimismo, acérquense al estrado aquí delante mío, el señor Máximo Prime y el señor Chen Fernández. Todo esto, todo esto viene del gobernador, eh. Chen Fernández, el que se negó a identificarse a un policía. Todo esto viene del gobernador, eh. Señores, silencio. Señores Máximo Prime y Chen Fernández, desde este momento quedan nombrados mandos de la EMS. De acuerdo. Eh, les daré más instrucciones más adelante. Agentes, detengan al señor Rubi Gómez para ser procedidos a la silla eléctrica. Caballeros, quedo detenido. Levanten las mandas. Tiene derecho para no hacer silencio. Todo lo que diga se utiliza en esa contra de un tonto y una deportencia que ya ha tenido. Señor Samu, gracias. Me voy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Madre mía. Oye, una pregunta. Que esta situación me ataca un poco la moral. ¿Lea los derechos igualmente o...? No te preocupes. Si va a morir directamente. Oye, pero ¿se lo leo o no? Aunque... Que tenga... Puede un viaje. 10-4. Adiós, amigo. Esperate, que me despida del hombre. Enhorabuena, Maximus. Rubi. Hemos hecho lo que hemos podido. Te lo mereces. Te lo mereces. Eh, me muevo yo solo... Vale. Gracias, Jason. Tranquilo... Esto no... Por esto es una situación más que más rara de la hostia. Pero llego a dormir en los derechos y ya me va a salir la cosa más inútil del mundo. Ya, pero es que el gobernador te lo ha mandado. ¿Qué? Así que... ¿Y quién es Robert Hood? Ah, sí, sí. El gobernador. Por cierto... Eh... ¿Dónde está Maximus, dicen? Aquí. Tú. Ah. No puedo girar. Los ascensos... Los ascensos... Los ascensos que han hecho... ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es retratarlo, ¿vale? 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 Ah... Eh... ¿Dónde está... Es parecido? ¿No estoy llamando? Sí, porque parece que la gente se ha tirado de que va la cosa todavía, oye. ¿Dónde está Jesús? ¿Señor o no? Porque está coel que tiene los objetos de la cosa. ¿Señor o no? ¿Señor o no? Que tenéis que dejar que la ambulancia se acerque. No entiendo. Pues te he sido conmigo. Sí, te viene. Ahora hay que leverle. No te quedo un apetito, venga. Policia. Sexti. Devuélveme a la chepoza. Estarán los tuyos. ¿Dorme y vuelvo a despertar? Eh, Jesús. Venga. No sé qué estás diciendo, pero que sepas que es una decisión de la administración no hace mucho tiempo, ¿vale? Ya, sí, ya sé que es esa amiguita de Rupi, pero me da igual. No, no, no. Sí, sí, el chino. 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 Alan veinte. Alan veinte. Aquí lincoln. Aparte lo guardacosta. Alan veinte. Aquí lincoln. Smith. Luis Sánchez. Por favor una unidad que vaya para el incendio. A ver esta dentro. Vai. standards. Conύedores. ¡Gracias! Muchas gracias por... He dicho que no, que estoy yo con él, que está aquí Es aquí, es aquí, es aquí ¿Ves que tenemos un camión con un logo de propaganda policía? Pues ahí dentro iba a portero y a morar Estoy aquí, ¿no me escucháis? Sí, pero no lo he escuchado Vale, repita, aquí Lincoln, repita líder, Fusteros Que estoy ya, que han venido a buscarme un MS Es copiado Por cierto Fusteros, eso se llama karma, por lo de antes ¿Seguro? Sí, seguro, yo casi morí, pero tú acabaste volando Chesquero, embarca en mi Silverado Avisa a la guarda-cosa también, eh, que va a estar en el helicóptero, que es el presidente Vale, salimos del aeropuerto y nos dirigimos para allá Recibido Pongo un aviso que está el gobernador, vale, por aquí por la ciudad Afirmo Muy bien, aquí Lincoln en dirección aeropuerto, cambio, eh, tiempo estimado unos tres minutos Abre Voy Que viene el gobernador Sí, están aquí dos Martín, dile que cierre las vallas, que no entre nadie, solo la policía Sí, cuatro, ahora que hablen Hostia, pues y haber sacado la furgoneta negra, tío, de transporte, íbamos dos tajos y la fur... Para, para luego no lo... Ah, ya tenemos que ir dos vehículos, vale, mando, PA Dejo a tu En cinco o diez minutos llegamos Recibido Podría haber sacado la furgoneta, tío, si viene Tissor la puede conducir él O alguno Ah, pues me la puedo sacar aquí, tío Puedes sacarla allí enfrente Ya no, pero la furgoneta cabe ¿En dónde? Allí Ya, pero la furgoneta cabe en ese golaje, que es lo mejor peta Ah, pues no cabe Y no somos tres, somos dos, por eso digo Bueno, los puede llevar PEA, pero claro, si son... Yo porque ahí sí que caben Ya, pero no sé La traigo Está de la puerta de casa, creo que sí Martín, ¿dónde estás? Aeropuerto Voy para allá Vente y guarda tu vehículo en la base de guardacostas Vamos a llevar dos tajos negros Tenemos ya aquí una Y voy a sacar una... Una furgoneta gris esta de transporte Para llevar a la comida Ok Paso por mi casa por una herramienta Yo te... Tissor me recibe Te informo, Juan, que creo que Tissor se encuentra todavía en el City Ayuntamiento Recibido ¿Tú ya llegas al aeropuerto para cerrar la calle? Estoy a un minuto Recibido P Отacker 2 3 2 2 2 3 2 3 5 6 4 10 Nunca vas a saltar la salta Lo后 10 6 no se puede de todas maneras le informo por cierto lo voy a llamar post indicativo si realmente en la base del aeropuerto va a haber también 506 de los guardacostas vale ahora valoro si es necesario que estén allí o no en cambio jopi el enladi contra acaba de aterrizar eh gobernador en tierra eh gobernador en tierra y te ruego quien se está muriendo por la radio ground victoria blanco alta velocidad derrapando por silverton gobernador jesús serrano 18 a la espera sin acción buenos días eh con quien ahora lo preséntese por favor eh juan regan director general de serif director general de serif la última conexión cambio jesús serrano 18 a la espera sin acción hemos llegado a la ciudad como ha ido el viaje el cambio horario y demás hemos estado hace un rato en lo que es la cumbre del G20 y muy cansado muy agotado bueno yo también entré ayer también a la ciudad vale pues nada eh le informo del motivo de mi llegada más que nada porque eh presenté mi candidatura a esta ciudad ya que en esta ciudad ya que desconocía que que había algún tipo de de representante legal para para gobernar y bueno eh salí elegido imaginada pues vengo a hacerme cargo de esta de esta ciudad para para gobernarla y que toda la gente toda la gente esté contenta el pueblo sea una ciudad pues condiciones como dios manda y nada más solamente esto perfecto eh donde se dirigió usted para cortar las calles ayuntamiento me dijo tu seguridad eh si correcto si eh vamos a dirigirnos a lo que es al ayuntamiento vale pues un segundo y tú vale si de acuerdo gracias eh murdo eh se va a dirigir a su oficina del ayuntamiento de Silverton eh no sé si va a hacer ningún discurso o algo eh cierrame todas las calles eh si por favor gracias eh eh lo guarda te voy a marcar ahora la como? te voy a marcar ahora el itinerario que va a hacer vale? eh vale espérate eh pues como usted ya no tiene vehículo lo puedo llevar yo y mi compañero hacia el ayuntamiento y ahí ya bueno eso si acaso eso si acaso lo leo usted con con lo de seguridad que son los responsables la llevo yo la llevo yo a la próxima hemos pedido una furgoneta negra toda guapa pero no nos ha ido a todavía a ver eh hay capitana comitiva y ahí estas las calles cortadas ya? están haciéndolo vale quiero espérate no vas a hacer que ya le digo todo no se puede acceder de ningún tipo de manera vale? al ayuntamiento necesito que hagan una zona perimétrica y me corten la carretera que ven entrando uno a uno y que se descanse un en diez copiados y se puede tirar para dentro de silver todos objetos posiblemente que pueda usar contra nuestro presidente por supuesto eh tiene que estar bien cerrado vale? Burdock mando a Adri y a Luis a centro de silver a cortar calle es que aquí ya se han cogido si cortar calle que todo el mundo que entra al ayuntamiento tiene que ser cacheado por bueno por seguridad vamos a movernos porque aquí el presi solo interrogo Lincoln nos movemos para el ayuntamiento si muevese muevese quiero quiero perros rodeando la zona del ayuntamiento para ver si hay alguna bomba o algún tipo de de objeto perfecto K9 eh también que cache usted en la zona con el perro si bombas o explosivos escuchadme van a formar las unidades que se encuentren en el convoy con el gobernador van a formar un convoy de seguridad les voy a marcar ahora mismo la ruta de acuerdo a ver yo tienes seguridad eh Murdo lo digo ya de acuerdo pero por si acaso las unidades policiales que vayan con el convoy tal y como hemos hecho anteriormente en los entrenamientos van a ir cortando calle por calle vale con sus vehículos vale otra cosa escuchado Fusteros Adrián cierra 20 y si hubiera un gran manifiesto de mucha seguridad con armas largas y estos fusiles porque eso puede asustar a los ciudadanos vale no los guardacotras se retiran nada más que lleguen allí entonces eh como un convoy en el discurso vamos a estar los de seguridad y si son por radio por seguridad un segundo un segundo un segundo que no se diga ninguna palabra de gobernador ni presidente que se dirijan como el VIP el VIP está en tal sitio el VIP está en tal lado el VIP sube el VIP baja vale aquí está chavales vigilar vehículo negro te acerco una Dodge Ram por algún lado me encanta por radio por allí por la costa al frente venga vamos a movernos al vehículo eh subele subele el vehículo venirse por aquí por favor por favor vamos a subir al vehículo son dos vehículos vale vamos a salir ¿cuál es el tuyo Marlin? comandado le abre la puerta subele el vehículo a ver señores soy Sierra 10 vale voy en un coche rojo no me pareis ya se me ha ido uno la fuga tío subele señor P.A era una versión de color negro ¿verdad? afirmo de color negro han entrado han entrado en la base de guardacosta vea por allá viene a guardacosta tened cuidado eh hay peligro con él vale hay una cosa que quería comentar vale ya cuando estemos en el discurso me estaba diciendo que estará la seguridad y si pueden haber policías camuflados mejor Juan cuando quiera pues ve tu primero los guardacostes también dos coches atrás mí y dos coches de la anterior ¿me ha copiado o no me ha copiado? le he copiado le he copiado señor P.A estoy coordinando porque hay un coche negro rondando por aquí perfecto no os asustéis chicos soy yo el rojo que está en el puerto el rojo que está en el puerto prioritario prioritario silencio de radio unidades de convoy ¿me reciben? me está pariente quiero que vayan por delante del vehículo del gobernador y le vayan indicando el camino le estoy marcando las calles que tienen que tomar van a salir van a salir por la base de guardacostas hacia el sur de Silverton ¿me entienden? es decir hacia clínica ¿de acuerdo? van van a atravesar clínica y van a atravesar el atajo que lleva de clínica a la parte norte de Silverton y de ahí van a tirar directamente a la derecha hacia el ayuntamiento esta es la ruta ayuntamiento cerrado ¿no? entiendo que sí ya he dejado una vez allí hacia el rumbo que ha cerrado aquí David 20 para Lincoln le informo estamos en el convoy ya incorporados es afirmativo mantenga vale el vehículo en medio pasa, pasa, pasa por la derecha cabrón me queda en mente si era convoy si alguien me... una Dodge Ram negra que me avise que dé el aviso me va a ping mi te mi итесь mi mi es es la No se acercan civiles al ayuntamiento. Que no entre ninguno, señor escacheado. Y aún no entra hasta que no diga el Presidente. Vale, que no entre nadie en la zona hasta que me siente este asegurado. Lo movemos cuando baje o qué, Juan? Abre la puerta. Yo puedo mover los vehículos para no dejarlos aquí en medio. Sí, sí, luego los mueve. Pip, por favor, bájese. Acompáñame, por favor. Te queda muy mal. Es que eres negro, eres marrón y tú lo has de marrón. Y yo con el camión también, ¿no? Y yo con el camión. Para hacer público. Hola, 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 hola. Vigila esta pu**a. Vigila esta pu**a. Claro. Tú lo vas dejando pasar, ¿vale? Yo soy de entrada. Bueno, bueno. Asistente del gobernador. Vigila esta pu**a. Vehículos para enterprolocidades acercándose al banco. Muy bien, aquí Lincoln para toda la malla. Zona limpia y asegurada. Repito, zona limpia y asegurada. Se va a sentar ahí, ¿vale? Y lo que he dicho antes, van a dejar pasar a los ciudadanos, ¿vale? Pero quiero que cacheen evidentemente. Hombre, cada vente. Y van a ir pasando aquí, ¿vale? Se van a sentar en las sillas. Y por favor, el que haga un desorden o no deje a la hora del presidente, échenlo fuera de la sala y se va detenido, ¿vale? Lo he subido. Fue una buena, pues cuando quiera podemos empezar. Fúndase con el entorno. Eh, ya podéis dejar pasar a gente, ¿vale? Cacheando en todo momento. Si tiene almacén, se retira. Y que suban subiendo como... Si fuese un juicio, ¿vale? Que él va a ser un alegatorio. Pero yo estoy... Bien. ¿Sabes que está aquí el gobernador? Sí, está ahí. ¿Una charla o algo? Lo he visto, lo he visto. Yo digo a los civiles. Si saben que está aquí el gobernador. Eh, no, no sé. Ya saben dónde llega el gobernador. Ah, ¿no tenía? Vale, señores. Recargar las armas por si pasa movida. ¿Cómo? No te creo. No, por favor, no le pongáis a este hombre así que me... Me va a matar sin sentido. ¿Qué pasa? Este hombre me tiene... Mira, 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 mira. ¿Y la gorra esa de... De Firf? Que... Nada de Firf. ¿Qué? Que gorra tienes, tío. Es de seguridad. Es de seguridad. Ah, pero ustedes aquí no se ve, tío. Que re quitar. Te va a gustar el espectáculo. Ah, ahora sí. A ver. Es espectáculo. Cogeo. Es mi intervención. No, Manuel. Escucha, que sepas que me he hecho un guion y todo. Manuel King. Se escuchaba, tranquilo. El Burger King. Sí, piña. No te jode. Señor piña. Es verdad que... Ah, yo qué sé. De verdad. Ajajaja. Cuando esté la PNP que se quita el olomar, hombre. Hombre, chaval. Después vamos a hacer un traslado para otro lado. A mí lo que me ha gustado ha sido el combo que hay montado ahora. Sí, evidentemente. Vale, pues voy a sacar la furgoneta negra. Lo que me ha gustado ha sido el control que hay montado ahora. Se me ha encantado. La pongo negra y la pongo fuera, tío. ¿Eh? Que lo que me ha gustado ha sido el control que hay montado ahora. Que se me ha encantado. Ah, yo no estaba. Yo estaba de admin por ahí, tío. Ah, pero es que pasa. Pues el control estaba mobo, la verdad. Estaba chulo, tío. Eh... Sí, 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 con esto. ¿Dónde? ¿Dónde quiere ir el VIP, señor? Luego... Bueno, pues... A su casa. ¿Por qué, bueno? Que si me gustaría... Mi casa, que le meto el café. En el departamento de... Digamos, de... ...de... 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 Mi departamento. Perdón, es que... Aquí estoy. El cambio horario. El cambio horario es... Me está matando. Sí, eso me pasó ya. Sí, sí, alcanza, alcanza mucho. Sí, pero ahora sí. Aquí está el director, caballero. Vale, entonces querrá hacer una visita a la comisaría y al hospital, ¿no? ¿Me ha dicho? Voy. Eh... Le pregunto. ¿Se ha asegurado que estén los... ¿Voy a dar el vehículo? ¿Están activados? Sí, bueno... No, están activados los individuos. Sí. Vale. Y los... Los celulares están controlados... ...para que no exploten ni esas cosas. Vale, vale, de acuerdo. Perfecto. Ya dije yo que no funciona el móvil, si es que es trucos. Sí, claro. Sí. Si no... Si no le llega... Si no le llega bien internet, tranquilo, que tenemos un compañero aquí, que le puede traer un router. Sí. 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 Ahí está. Ahí está. Hola. El señor agente aquel que está ahí de espaldas... A ver, por favor, que alguien se ponga ahí en medio. Agento. Agento. ¿Me escucha? ¿Puedo saludar al gobernador? No. Agento. Agento. Agento, está llamando. Agento. 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 Vale. Sí, sí. Ahora a ver si vuelve, que estará... Pensando. Alconexia. No me caso. Primo mío, también lo destruya. Vale, por favor, hay una señora ahí de ahí fuera que está hablando muy fuerte y está alterando el personal, por favor, deténganla. Sí, sí, por favor, que... me está poniendo la cabeza como un bombo. Si, que entendo? Si lo dice el governador, eso lo tiene que hacer. Jefe de departamento para la malla, en el control hay una mujer que va a estar gritando mucho. Por orden de gobernador, detenerla. Por orden de gobernador, detenerla. 109 de las carácter líquido. Por eso no podemos detenerla. Es una mujer que está gritando mucho. Por eso no podemos detenerla. Yo de momento no puedo hacer nada. ¿Pero el gobernador qué pinta que diga? El gobernador prioritario, prioritario. Por favor, no os piséis hablando. Que me calentáis la cabeza. Eh, tiro, tiro. ¿Dónde...? Nada, nada, dentro del juzgado español. De alguien, no mío. Hostia. Joder mía. Señor, usted te ha disparado. Me han disparado ellos. Aquí para tu mujer. ¿Quién ha sido? No lo sé. Un segundito. Un segundito. ¿Quién ha disparado a esa señorita? Un seguridad privada. Un seguridad privada. Puah, madre mía. Ahí tiene la respuesta. Capitán, deténgalo, por favor. Detener a esa seguridad privada. Furgoneta blanca. Soy yo. También le digo que la orden ha venido de arriba, eh. Sí, sí, pero no han dicho teipo en. Ahí está, eso sí. A pintar de negro para transportar aquí. Señores, por la duerme, aunque ya se han costado que tenemos un francotiro ahora puerto. Madre mía. La seguridad que contacta. Sabemos que diría tu mujer, pero ha hecho tanto. La seguridad efectiva, casi la revienta. Pero es que es su mujer. Mucho cuidado señores con el onda civil blanco, ¿vale? Mucha vuelta está hablando, por eso. Sí, 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 lo escucho. Te pregunto, están habilitados, ¿no? Los inhibidores de micrófono, ¿verdad? No, ¿lo pongo? Sí, claro, hay que estar... Escucha, también puedes llamar al que puso los micrófonos, guiño, guiño, para que los pongan los inhibidores. No, no, yo pongo los micrófonos. Guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. Tranquilo, tranquilo. Déjalo que hay de izquierda, ¿eh? La máquina de venta es de izquierda. ¿Qué? Déjalo. Hola, señoría. Buenos días. Muchas gracias. Repita comunicación, se te ha cortado, compañero. Nada, nada, nada. Bueno, agotado, agotado por el tema horario. Abril, vayas en control, os voy a entrar con la furgoneta. ¿Cuánto? Ahora ya cuando demos el discurso y demás, ir a descansar ya un poquito. Hola, señoramente, ¿puedo pasar? Y luego, más tarde, ya... Vale, gracias. Porque si es así, le recomendaría cogerse una de las lujosas casas que hay por Silverton o incluso... Si le gusta estar más en el campo hay unas caballas bastante acogedoras. ¿Caballas? Pues eso ya... Mi... Mi seguridad... Mi seguridad ya... Ya me aconsejarán a ver dónde... Sí, sí. Tiene una seguridad de merda. Que lo ha escuchado de todo desde abajo, ¿eh? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me ha querido pasar la pantección de los niños, ¿verdad? Escúchame, relájese la fresa que... Mi... Mi señorito Biff está alterado porque tiene jet lag, así que no grite mucho. Por favor, gracias. Sí, por favor, por favor, que vengo del viaje... Vale, 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 vale. Bueno, lo voy a dejar pasar por esta vez porque no me ha dado. Te puedes sentar si quieres. Y no quiere también. Tener mujer para esto. Ahora quiero estar de pie, ¿sabes? Tú misma, ¿sabes? Tú misma, ¿sabes? Que se va a calzar si usted no yo. Te puedes poner aquí al lado de tu marido, ¿eh? Que no quiere, que no quiere. Que me quiere lejos. ¿En serio? Sí, sí. Pero qué clase de gobernador es este que tenemos en la ciudad. Yo dimito. Porque yo cuando vengo a hacer el trabajo, vengo a hacer el trabajo bien. Yo... Vengo a trabajar. Bueno, porque tal. Pero que tal un trabajillo mientras ahí ya va. Relacarte, ¿eh? Ah, 25,000. Ah, 25,000. Ah, 25,000. Ah, 25,000. Lo que no sé es cómo no me ha metido allí dentro de la jaula esa. 25,000. No leí ideas, ¿eh? Sí, sí. No leí ideas que... A todos vosotros, Antonio. Muy buenas tardes. Ahora el loco tendrá que hablar con... ¡Hola, buenas tardes! Que es el nuevo jefe, ¿no? Bueno, caballeros. ¿Qué falta por llegar? Para la ciudad. Perfecto. El jefe del sindicato no puede ser un... El jefe del sindicato no puede ser un... Un alto cargo. ¿Vale? Pues, Rodríguez era el sindicato... ¿Qué ha pasado al final, Bea, con... 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 Con Sao. Que... O no sé qué ha pasado. Ja, 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 ja. Ahora te he escuchado. Si el jefe del sindicato... Madre mía. ¿Usted tiene... ¿Usted tiene internet? Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Tu voto es seguirle defendiendo. Muy bien. Eh... Una cosa. Si el jefe del sindicato... Yo me ofrezco voluntario. Compañero. Tú a callar. Oye. Pero... Eso sin su fusil no me lo dices. Por favor. No. Buenas. ¿Me podías traer un router? ¿Cómo? ¿Un router? Un router, por favor. ¡Larga vida al emperador! Digo, al gobernador. Un router, por favor, que no le... Un router, por favor, que no le... Cambia de coche, tranquilo. A Fermo, que no te preocupes. Esta ya bien de robo también... No lo tengo aquí en la mochila. ¡Ya te dé una caca! ¡Oye! ¡Que se se ha caído! Que se se puede traer el router de la marca Martin. No, 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 no. ¡Qué susto! Yo que las mato ya. Cuando le pones esto... Por esa cara mata a cualquiera de espanto. ¿Sabes? ¿Sabes? Tenía... 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 No, no... Silencio, hazla, por favor. ¿Cuántos quedan en el control? Me parece que ya no queda ninguno más. Señorita, no viene nadie más, así que cuando quiera hay que... Solo ese. Tú no eres un guarda seguridad, pues cállate la boca. Está alterando a mi señor. Yo a su señor no le estoy diciendo nada. Estoy diciendo que no se enrolléis tanto, coño. Está gritando mucho, que hable más bajito. El que está haciendo el trabajito ahí... Por favor, gracias. A ver, si no lo hace uno que no lo haga lo otro, gracias. El próximo que lo haga sea de la sala. Mira que me he cogido las katanas, ¿verdad? Sí. Pero mira, seis en katanas y mira lo que me... A ver, por favor, compañero, ¿le puedo traer el router ya? Oiga, oficial, ¿le voy a comprar comida? Porque no tengo. No, sí, puede, sí. No tiene hambre. Aquí lo tiene, mira. Cuatro K, dos despectos, puedes ver de todo. Ese es el inhibidor. He hecho el router. No, 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 no. También sirve como router. Mira, mira, le veo las canas y una cámara también. Le veo las canas a la piru este. Mira, mira, mira. Las canas llevo correndo, tío. Tiene en la nariz una rajita. ¿De qué será? ¿Cómo tenemos esto? ¿Hay más gente? ¿Hay más gente? ¿Hay más gente? Un falco. Ya debería empezar. Ya está, ya está. Ya voy a empezar. Ya tenéis al de ahí. Botón erróneo de nuevo, botón erróneo de nuevo, botón erróneo de nuevo. Eh, pero chillas, que no te oigo. Pero chillas. Ay, Dios mío, que barbario. Podemos comenzar, podemos empezar. Sí, puedes empezar ya. ¿Te puedes proceder? Sí, pero si no hay nadie. Bueno, para nada. Bueno, señores. Posítate tú ya uno más, no te jodes. Buenas tardes. No va a venir nadie. No está la gente conspirando con una, eh. Fuera. A ver, señores. Eh, les pido por favor que guarden silencio, ¿vale? Voy a proceder a, a empezar con el, con la charla. El que les tengo que dar para, para que sepan mi objetivo. Y, y para que, para que hemos venido aquí. ¿Pero qué es el tema de reunión eso que dices? Entonces. Sí, por favor. Buenos días a todos. Eh, soy el señor Robin Hood. Sé que queda un poco así, de aquella manera. Pero bueno. Me pusieron este nombre en su día y... Por Dios, cuanta seguridad, ¿no? Cállese, por favor. ¿Y qué se le va a hacer? Voy del refrán. Una desgracia la tiene cualquiera. Un fallo la tiene cualquiera, sí. Entonces. Eh, me presento, soy gobernador de esta ciudad. Eh, el día de ayer se hicieron, se hicieron unas votaciones extraordinarias. Más que nada porque esta ciudad no dispone de ningún representante legal que, que administre la ciudad. Eh... Y, evidentemente, pues, tiene que haber alguna persona en el cual, pues, administre la ciudad. Que la gente, la ciudadanía, esté contenta. Y, bueno, que todo lo que son temas, eh... Tanto civiles, como penales, como policía, como todos los... Los sistemas que... Todos los que son los sistemas que... Que hay en esta ciudad, pues, revisarlos. Y, bueno, y empezando, pues, a... A revisar todo y que... Mejorarlo. O sea, lo que se trata... De mejorarlo. No sé si... Si me van cogiendo un poquito... A lo que me estoy refiriendo, pero bueno. Me refiero a lo que es a mejorar el... El sistema. Todo lo que sea para mejorar. Gracias, oficial. Bienvenido sea. Gracias, hombre. Gracias. Gracias, hombre. Que la seguridad sea gratis. ¿Digue? Que la sanidad sea gratuita. Bueno, en eso... En eso es lo que quería comentarles. De que yo ahora, por ejemplo, eh... Vengo de un viaje bastante largo. El cambio horario es un tema que cansa mucho. De algo desagotador. Entonces, yo ahora, eh... Estoy aquí, en esta ciudad ya. Ya me he instalado aquí... Para... Quedarme un gran tiempo hasta las próximas... Hasta las próximas elecciones. Y claro, mi idea es hacerlo bien. Hacerlo bien. Lo mejor. Todo lo mejor posible. Poner todo el empeño... Que esté en mis manos. Para que las próximas elecciones... Pues evidentemente se me... Se me vuelva a elegir como... Como candidato a... Eh, esto me se ha muerto. Esto me se ha muerto. Oiga. Piden un médico. Un médico. Un médico. Que le ha dado un chuco. Que le ha dado un chuco. Oiga. Lo he dicho. Iban a poner bombas. Ya lo sé. Es que la ha entusiasmado. Sí, en momentos sí. Pues puede ser que usted, caballero. Señor gobernador. Me sigo un segundo. ¿Se cuenta bien ese señor? Sí, está bien. Está ahí la MS. Sí, está totalmente bien. Está haciendo el paripello, creo. Bueno, pues como le iba diciendo. Yo ahora, eh... En el momento de... Que acabe mi discurso y demás... Eh... Daremos una vuelta... Eh... Eh... No lo trabajo. ¿De acuerdo señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, yo. Dígame, dígame, cuénteme. Que sepa que tiene que echarle un vistazo a los cuerpos que tiene trabajando. Que yo he escuchado una cosa por la calle. Hay que dar más allá en la gasolina. ¿Alguna pregunta eso? Eh... A ver, señorita. Esto... Ese tema... Ese tema lo lleva... Lo llevará aquí a mi derecha a mi seguridad. Eh... Que son los responsables de... Sí, sí. Pues que sepa... Que sepa que un policía es el que ha pagado a alguien para que le espere fuera y le pegue un tiro. ¿Cómo? 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 Eh... Yo le digo lo que he escuchado. Eh... Aquí... Por eso le estoy informando. Para que lo sepa. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Puedo repetir que un policía qué? Ha pagado a alguien para que le pegue un tiro fuera. Ya. ¿Te lo he comentado? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Lo he escuchado. Te había... Te había informado del tema, eh. Lo he visto como... Sí, sí, sí. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Que lo sepa. Yo contaba con ellos. Contaba con ellos, eh. Bueno, pues nada. Eh... Eh... Bueno, pues... Que sea lo que Dios quiera. Puedo hacer un apunte. ¿Y quién será ese señor? Soy consciente. No lo sé. Yo he escuchado que un policía. ¿Pero cómo ya ha vestido? No, 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 no. ¿Iba de uniforme? Que no, que he visto una persona, y no sé quién es, y le estaba comentando a otro que tenían que quedar para ver dónde podían pegarle el tiro, que le había pagado un policía para quitar el del medio al gobernador. Puesto que ahora... Me ha servido. ¿Cómo, cómo, cómo? Señor gobernador, ¿puedo hacer un apunte? Sí, dígame. Todas las cuentas... Bueno, todos los pagos que vais a hacer, o... Mejoras para la ciudad. Eh... Todas esas transferencias de dinero serán transparentes, sea a lo que me refiero. Yo le contesto a esto. Yo lo primero que voy a hacer... ¿Usted sabe lo que es una auditoría, caballero? Afirmo. Vale, pues lo primero que voy a hacer es una auditoría para ver cómo está todo, porque yo no me voy a hacer cargo de una ciudad en la cual pueda haber vicios ocultos, o etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer es una auditoría, sacar todo lo que hay actualmente hasta la fecha de hoy, y a partir de este momento hacerme cargo de todo lo que haiga... Bueno, con lo que haigas, no sé cómo estará el tema de deudas, o no lo sé, eso todavía lo desconozco. Mi idea es hacer la auditoría en el momento que esté hecha, transparente, por supuesto, transparente tiene que ser por derecho y porque, vamos, con el dinero de los impuestos de los ciudadanos no se juega. O sea, yo creo que con esto le he contestado. Muchas gracias. Gobernador, una cosa urgente. Dígame, hay un hombre ahí tirado en el suelo que parece estar muerto. Viene la mesa, Maraca. Sí, pero es mentira, se está haciendo el loki. Eh... Reki. Vale, eh, al loro. Adelante. Eh... Escúchame, no quiero a nadie de confianza. Escúchame, si hay que averiguar esto, eh, si hay algún policía infiltrado que ha pagado... ¿Se puede? De que desconfiar del cuerpo, eh. Será expulsado del cuerpo de la policía. De 10-9 no hemos entendido nada. A ver, cae un policía corrupto. A ver. Que revisión. Que guapo. Hola, buenas tardes. Toda la información que viene. Hola. Sí, me han dado a revisar todas las presentaciones. Comprado. Comprado. Entonces yo no sé de qué fiarme. Que me duele un poco la cabeza. Vale, pues... Te doy unas pastillas para que no te vuelvas a pasar, ¿vale? Te la tiene que tomar cada cuatro horas o así, más o menos. ¿Ustedes tienen algún problema o botón del pánico? No, es que brineo, no es nada. Escúchame, escúchame. Ahí los puede comprar. No me voy a desfilar de ningún policía, te lo digo ya. Entonces, eh... Antes de eso hay que buscarlo, no hay que hacerse. No, pero no va a estar cerca del presidente del gobernador. Pero ya lo he escuchado. Entonces, cógeme a cuatro personas de confianza. Nada más. ¿Quién coño es eso? A los del ser. A ver, por favor, señores, siéntense. Vale. Siéntese, puede decirse. Siéntese, puede decirse. Pleasure. Y que no acerque a nadie más, eh. Eh, ¿me puede repetir, Pachi, lo último que habrá dicho? Espera. Señor gobernador, que no se escucha. Yo por lo que he escuchado ahora, no ha venido la policía cortando. Solo ha venido cuatro ser. Pues eso, yo de usted tendría una reunión aparte que lo hemos hecho. La MS están un poquito enfadados. ¿También? ¿Por qué? ¿Por qué? Revise. Yo de usted hablaría con los jefes de policía, jefes de MS, jefes de jefes, todos los jefes. ¿Pero con qué objetivo, con qué motivo? No, no, no entiendo el motivo. La policía, por lo que le acabo de explicar. La MS, eso ya está en marcha. Eso ya estábamos hablando nosotros. Aquí, David, 20, para todo el equipo ser de activo. Les veo en comisaría de Silverton. ¿Pueden salir? ¿Pueden salir? ¿Pueden salir? ¿Pueden salir? ¿A qué se refiere? No entiendo. No sé qué ha pasado, no sé qué ha ocurrido. La gente sube de niveles como quiere uno y la gente que lleva mucho tiempo está muy enfadada. Señor gobernador, es el FARC que usted ha enviado a prisión y tres días excluidos de la ciudad. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, eso se revisará. Las personas tienen que optar al cargo. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo ahí y se han enfadado porque no suben. No, no, eso de todas formas habrá que... Haré una reunión con los responsables de lo que es tanto... Tanto Sheriff como MS, como... O sea, todo, eh. Guardacostas, todo. Entonces, por ahí pondremos unas directrices y esas directrices serán... ¿Qué? Un segundo. Yo es que no soy chivata, eh. Solo digo lo que oigo y veo, eh. Bueno, pues menos mal. Haces bien. A ver, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más, señores? ¿Alguna pregunta más? Hay el turno de palabra al pueblo, ¿verdad? Sí, gobernador. Va a subir el sueldo también a los faraos, que yo soy para de larga duración, eh. A ver, señora, un segundo porque os he preguntado varias veces y tengo hoy un señor que... camisa blanca que quiera hablar también. Sí, por favor, señorita. Calle sillas. Gracias. Primero me postulo de acuerdo, señor gobernador. Soy el sub-Sherit Hall in Mordock. Eh, quería enterarme porque estaba realizando aquí el dispositivo de seguridad para su persona. Sí. Y quería enterarme realmente de si podría repetir lo que acaba de decir de malentendido con la policía. ¿Algún policía corrupto o algo? Eh, yo no he dicho eso, eh. ¿O alguna persona del pueblo que lo ha comunicado aquí? Sí, afirmativo, afirmativo. Lo ha dicho esta señora de traje rojo. Acaba de comunicar que ha escuchado, ha dicho, bueno, ha dicho que ha escuchado tal cosa. Entonces, eh, bueno, en teoría creo que ya se está investigando el tema. De acuerdo, muchas gracias. Sí, eh, Murdo, de todas formas ya estoy hablando yo con Requi, ¿vale? De acuerdo. Repito la pregunta. Martín y Justero conmigo a la comisaría. Me gustaría saber cuál es, eh, para usted el rol que va a ocupar el servicio médico, si es importante para usted o no. Pablo Acosta, tu dio 20. Comisaría de Gilberto. Hombre, el servicio médico es uno de los más importantes. Piense una cosa, piense que, en teoría, para mi punto de vista, en teoría, debería estar en primer lugar antes que lo que es la policía, por así decirlo. Lo que pasa es que, bueno... Dile que mire el TS. Dile que mire el TS. Se puede decir que está policía, MS, y a partir de ahí ya vamos bajando, ¿vale? Pero es una escala importante en la cual yo me voy a ocupar personalmente de que el sistema funcione de la mejor manera posible y que sea lo más efectivo posible. Correcto. Y sabiendo esto, eh, ¿cómo va a seguir el tema del seguro social? Del seguro de salud, perdón. Sí, esto es lo que le estaba comentando yo al principio, de que yo hasta que no haga la auditoría, que no sepa cómo está todo, de cuánto cobran por el seguro, de cómo está el tema de deuda, de impuestos, precios, de comida, de todo, hasta que yo no acceda a todos estos datos, evidentemente sería una, no sé, por mi parte, muy descabellado de decirle. Yo hasta que no lo tenga claro. Perfecto. Nada más que decir. Muchas gracias. Un segundo. Eh... Escucha. Alguien ha salido. Señor gobernador. Dígame, dígame. No quedará algún puesto de seguridad privada, ¿no? Por ahí. Escucha, ¿qué pasa aquí, tío? Eh, caballero, esto, mira, eh, francamente tengo que contestar a esto. Aquí a mi derecha tengo a lo que es a mi seguridad privada, que es mi persona de confianza, entonces eso lo lleva él y él es el que tiene que, que, digamos, que coger a las personas preparadas y adecuadas para, para dicho cargo. Vale, muchas gracias. Más que nada por, por el tema de mi seguridad y, evidentemente, claro, no se puede entrar, que, bueno, eh, hay que informar bien de quién entra, quién no entra. Pero como les repito, eh, yo actualmente... Bien. Yo, me voy. Tengo al... Hasta que no hagan la teoría, que lo que diría se hará a partir de... Luego, mi equipo ya también, se van a estar, eh, yo, sargento y el equipo de... Mañana, lo más tardar, que yo tenga acceso a esos datos, con aquí mi seguridad privada pueda tener acceso a todos esos archivos y demás. En el momento que yo tenga acceso a esto, revisaremos todo y, a partir de ahí, me pondré a trabajar a un 400%. Vale, muchas gracias. Vale, señor. Señor, revise un momento el correo que han enviado. Buenas noches. Sí. ¿Me invito al Facebook? Gracias. Yo. Ah, vale, a ver. Gracias, oficial. A ver, yo... Tira el malo con castigo a la clava. Tío. Grados. Como, viendo cómo está el tema, ¿vale? Porque yo también tengo que... Claro, por eso lo digo. Me ha llamado el chaval, que hay un montón de gente ahí ahora. Es que te lo estaba diciendo, yo mira la hora y me heca flipado. Como ahora, por el tema de... de lo que ha dicho esa señora, de que... de que, bueno, hay alguien que ha pagado... o sea, hay un policía que ha pagado a alguien para... para dispararme. Eh... Ya... eh... No voy a estar por la calle ahí como... Pedro. Oh, evidentemente. Señor, eh... No prefiere que lo llevemos a un hotel que le hemos contratado. Hombre, pues lo agradecería. Vamos con el helicóptero, tiene helipuerto... Porque... porque... porque más que nada, porque... aquí, ahora mismo, no... No... no lo siento. No lo siento. No es seguro, no es seguro. No es seguro. Así que vamos a... vamos a proceder a extender aquí. Procedamos. Vale, eh... Presidente se va del ayuntamiento. Eh... Procederle a... Que nos lleven esta buena gente... Mantenga. Dígale al presidente que mantenga. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Que nos dé un dos mil dos más. Un segundo, un segundo. ¿Qué vas? Señor gobernador. Eh... Espera, espera, que haces. Lo acepto no pasa. No lo agarramos tan. No, no, caballero. Salga de la zona, ahora mismo. Urgente. Dile que retira todo el mundo de aquí, yo te aviento. Sí, eh, cógete, cógete, no es el serio, que da igual. Bueno, eh... Creo que está aquí a la izquierda. Echar a toda la gente que no sea policía de aquí dentro. Claro. A ver, señor. Tiene que abandonar la zona. Caballero, venga. Y a todos los policías también. Pea, que no sea de ser, que he hecho también. Vale, y a todos los policías que no sean de ser, que no me fío. Que no me fío. No, salga, no, salga, no, salga, no, salga, no, salga. Que hay muchos policías ahí. No, salga, vete pa' acá, vete pa' acá, vete pa' acá. De la casa de 340 está el individuo armado. ¿Armado? Negativo. Negativo. Ese es un francotirador de guardacosta. Escúchame que hay un tío armado, eh. ¿Dónde? Espérate. Me están diciendo. ¿Me confirma que hay un tío armado en la ciudad? He oído. Que era Guadacosta. Apigmo a Guadacosta. No me fío tampoco de la Guadacosta, no quiero hacer caer del presidente. De gobernador, perdón. Pues tenemos que buscar una ruta alternativa. Vale. Puede haber un individuo armado, eh. Señores, lo pedimos. Puede haber un individuo armado. Descripción. Traje negro, balaclava y un casco. Y diga, Armando. Pero no puedo confirmar. ¿Será pistola o...? Para, 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 para. Tú subes para arriba. Tú subes para arriba. Chico, subes para arriba. Rápido, subes para arriba. Vete por aquí, vete por aquí. Aquí Ragnar, me equipó el Cero. ¿Afirmativo? ¿Me confirma lo que me has dicho, Chesquero? Es negativo. No se puede confirmar. No le haga caso a Chesquero. Hágame caso a mí. Eso no se puede confirmar. ¿Se desconoce todavía si puede ser un negativo Guadacosta? Están los Guadacostas investigando en él. Yo pego los taponazos, ¿sabes, Diego? Yo pego los taponazos al aire. Escuchadme. ¿Qué es lo que he hecho? Escuchadme. Están dotando por aquí gente con balaclava. Tampoco es, ¿sabes? Gente con balaclava y no estamos fiando mucho. Pues estamos limpiando la zona para salir rápido, ¿vale? Estupendo. No se preocupe, Sheriff, que de hecho mi seguridad privada ya contaba con ellos. Sí, pero por si acaso. Mi trabajo era ahí un postrejero también. Vale, dígale a su compañero que está ahí en comisaría que no grite tanto, por favor. Dani, no ch... Lo está escuchando hasta mi vecina del pueblo. Dani, ponte susurra. No, 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 aparte. Alguien ha salido. Vale, aquí Lincoln, aquí Lincoln, a toda la malla. Adelante. Necesito, necesito que miren mapa. El edificio que se encuentra en la esquina, el que está arriba justo de la tienda que se puede atacar, Silverstone. Tiene un tirador confirmado en la tercera planta, ventana, izquierda, tirador, enemigo, sospechoso. Tirador, 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 eh. Izquierda, tercera planta. En el supermercado, supermercado, supermercado. Supermercado, en la tienda. Si queréis nos acercamos Sierra 10 por detrás. Vamos al ser para allá, estamos a punto de ir para nosotros. No, el ser que hace aquí, el ser que hace aquí con el presidente, eh. Hola, ¿cómo la dos? Repetir el edificio. Vale. Está el... Falsa alarma, falsa alarma, es guardacocha, repito, falsa alarma, es guardacocha. Es guardacocha, no guardacocha, ya... Vale, porque se retira la zona también. Necesito, necesito extraer a... ¿Que se retire? Sí, que se retire. Eh, podemos hacer una cosa. Dime. ¿Pueden asegurar una extracción a otro punto? Y asegurarme a mí, ir a poder recuperar el helicóptero, que sea el piloto. Y lo extraemos en otro punto. ¿Lo trae aquí o en...? ¿Aquí, cabrón, helicóptero? No sé, eso me tiene que decir usted. Pues lo pruebo. A ver, un segundito. Disculpe. ¿Está enterado? Caballero. Dígame. Eh, que haga usted de la zona... A ver, eh... Pea. Todo lo que no sea ser, no está en la... no... no dentro. Vale. Hay un buen acostumbrado ahí. Chavales, todo lo que no sea ser, no dejéis entrar a nadie, todo para afuera. Aquí, en combate a la malla, pasamos a conigo 4, tranquilidad, ventilador ha sido retirado, cambio. A ver, eh... Por lo que está pasando, helicóptero cabe en el ayuntamiento. Vale, confirmame si puede aterrizar un helicóptero por aquí cerca, o por aquí. Estaba aquí, mira. ¿Que si un helicóptero cabe en el ayuntamiento? Sí. Es afirmativo, yo diría que sí. Recibido. Yo podría aterrizar uno, no sé, depende de la habilidad del piloto. Sí, sí, vale, perfecto. Eh, pues venía a recoger una escolta solo al piloto del gobernador. Es muy mala, despejame la zona de ahí adelante con los coches y aterrizar ahí. Y... que va a recoger el encontrero, va a recogerlo aquí. Directamente. He recibido. Equipo C, estás aquí, Lincoln, ¿me recibe? No, 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 no. Aquí. Eh, P.A. Dime. Van a venir los C, te va a llevar al aeropuerto y ya puedes aterrizar aquí, ¿vale? Si cabes. Vale, 10-4. Son los únicos grupos que me fío, es cierto. Aquí estamos recibidos. Gobernador. Eh... Sheriff. Adelante. ¿Dónde están los C? Vienen en dos minutos. Estaba ocupando. Vale, avísame. Ahí en la comisaría. Gobernador. Dígame. Que me retiro a esa vez. Vale, perfecto. Sí, yo también en dos minutos. Que tenga un buen viaje. El piloto. Yo. De acuerdo, tengo un minuto que mi equipo va a venir con vehículos designados, de acuerdo, y la van a escoltar al aeropuerto. Me retiro, eh. Vigilarlo bien. Ahora que espere un poco más. A ver. Eh... Chao. Si. Gracias. Yo lo explico. Me digo para que se comunique a... Se comunique a Apea. Sobre todo, Apea, por favor. Yo ahora, digo porque, a ver, eh, tengo que marchar constantemente porque tengo que ir al trabajo que me ha llamado a mi chaval que está, que tiene allí en Pena, ¿vale? Sí. Entonces, eh... Vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar aquí a mi señora que quede aquí en mi lugar, ¿vale? Ella... Eh... Ahora lo que le... El compañero ha salido. Es fácil solamente meterle al helicóptero, llegar al punto, y cuando lleguemos al punto que ya esté en la zona segura, ella se queda ahí y ya se... 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 Me tengo que retirar, ¿vale? En... Mediara vuelvo. Eh... Juan, aquí ven con. Eh... Adelante. Regan. Eh... Dígale si tiene contacto con... El... El equipo del... Dígale alguno de sus manos que se ponga el mercado para que sea transportable. De ese momento. Chargers camuflado negro. Escúchame, te tienen que poner la radio que te hice ahora, ¿vale? Cuando termines. Te la paso por la... ¿Una frecuencia? Sí. Es copiado. No, no, no. No, no. No. Y, no. No, no. Dime. Vale, ahora tengo un mincar que el gobernador... Vale, ah... No puedo decir mucho. Vale. Vale. Buen servicio y buen trabajo Nos vemos en todo un rato Hasta luego Nos vemos un rato Cojo un coche No, chavales Dejo directo por aquí Nos vemos en la próxima Adiós